¿Qué es la gestión pública? Yo creo que es parte del riesgo de ser funcionario público y ser en este caso alcalde. Lo que quiere decir es que es 30 veces más peligroso ser alcalde que ciudadano común, porque estamos constantemente confrontando este tipo de estructuras paralelas de poder. Llegaron por teléfono varias llamadas ahí al plan, directamente mencionándome a mí, inclusive al alcalde de Azul, tengo que llamarlo hoy para contarles sobre esto, porque nos mencionan a los dos en la amenaza. Yo por mi parte voy a presentar mi denuncia, una vez tenga todos los elementos, que me exige una denuncia formal, ¿verdad? Porque no es un tema de dicen, sino es a qué horas, en qué llamadas. Ya pediré yo al Ministerio Público, ya toda la investigación de quién está atrás de estos actos en público. Ayer mismo ya le pidió a mi abogado y a mi equipo de trabajo que preparen la denuncia, en eso estamos en el país. Gracias a Dios, desde que era ciudadano y candidato, tenía ya mis propios carros de seguridad y son los mismos que se usan hoy. Yo no uso vehículos en la municipalidad, pero sí gozo de una seguridad que me da la tranquilidad. Y enero de Dios, no pasa más. ¿Y la denuncia? Mire, a mí me preguntaban algunos periodistas hace unas semanas que si yo consideraba que ese tema era político, partidista. Decían, mire, es muy temprano, vamos a un año de las elecciones pasadas. Faltan dos para que empiece el siguiente proceso electoral, pero yo creo que ya está empezando un proceso electoral anticipado. Tristemente, pero eso es lo que estoy viendo bien.